vale pues empezamos vamos a dejar un hombre atrás anda que se lo ha pensado adiós rubén es de suerte ojalá que diga ahora estoy es de suerte de suerte he puesto a reiniciar el título de eso es haber haber hay un huevo ahí morado que el huevo de pascua es donde voy a quedarle y cómo es donde voy a quedarle creo que para que entrara puede ser yo he hecho una hackeada que quema de mía de impresionarias adiós rubén cómo vas no has hecho algo impresionante como yo yo estamos esperando está muy fuerte este es un día y que se ha quedado parado yo llevo con este 13 pero es que me echa del mapa tío a mí y también entra en disco rubén pero por nombre yo voy recto muy en el clavo de cristo está hoy venga ya venga ya se me ha quedado ahí en el clavo clavo tío no mete un momento y pelotas no hostia que me ha empujado en la turba se me empujó un turbo es que hay turbo en los clavos tío hay turbos escondidos de que rata son debía más creo que más igual que yo bien bien es que hay unos clavos que saben como en diagonal y otros no como el uso de la opción que vamos a ir su prisa dar a fuerte ahí como yo hombre el flor puerto de que se nuestra piedra esa que te manda para afuera o por el borde o un malo pero también no es suerte si no es fuerte a este mes a este lo mismo de ello y es que hubiera sido un tipo de hombre a los dos años donde va loco que es suerte en esto siempre izquierda por si acaso vale pues yo derecha yo derecha derecha jajajajaja derecha ehh parece que si no me vas yo al cayendo ves mira ves soplar a su arena no te empujare porque mira soy una persona 44 me gusta la que espero no arrepentirme de esto y que no he sido así el hueso despacito despacito no 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 el hueso me ha ayudado que grande el hueso es que falso no no es justicia justicia aunque no llega tío que no llega a mover el huevo los huevos ya que faltan a rotos ya me está rompiendo por el así que con los huevos significarán algo de lo que no puedo pasar el hueso tiene un borde tiene un borde invisible creo yo creo flojito flojito y el hueso empujado dale flojito por el borde ahí como yo lo ves y ya está pero que no pongan que se pueda tirar por allí lo ves mira ve los huevos yo creo que significan algo de los huevos de pascua no lo tienes perfecto recto y vaya rectísimo nada si cuanta cuantos venga ya que asco tío trece catorce tío por el maldito hueso tío está roto cuidao 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 con el cuchillo ese que nos corta no me des me he tomado has visto esa señal jose que es que señal hay ninguna ninguna tira 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 te ha dado señal o que? no ah pero eso era una señal en un bloque no? con un cartel no te ha dado en serio? has pasado por delante suyo no! que esto se va que es? ah! otea! uy casi te empujo 2 casi eh? ay! cuasi empujame por dios que te cuesta? que te cuesta empujame? te he cortado una un golpito, golpito mas cortado uy esa meta de ahi? a ver a ver a ver tira 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 no 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 la esta ya esta que es como bien ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Oye, no, no. ¡Eh! 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 ¡Oh, perfecto, perfecto! Me ha mojado para atrás la muy rata, tú. ¿Qué? Un huevo, tú. ¡Uy, José! ¡Hola! ¡No! ¡Empújame! ¡No! La verdad es que me caigo. ¡Ay! ¡Ya! ¡Lo he bordeado, eh! ¡Madre mía! Vale, tú, ¿cuál? Vale, pues yo en este. ¡Hostia! ¡Ese no era! ¡Tira, tira! Vale, tú en este y yo en este. Vale. Eh, me he perdido. Me he perdido. ¿Cuál me queda? ¿Ahora cuál me queda? No sé cuál me queda. ¿Este? ¡Hostia! No, este no es. ¡Caca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, hombre! ¡Ahí! ¡Joder! ¡Eh! ¡Siete! ¡Siete golpes yo también! ¡Eh! ¡Me han contado golpes! ¡Tres, tú tres! ¡No, no, no! ¡Mi marcador ponía siete! ¡Hostia! ¡Joder, qué has hecho! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto qué es! ¡Ah! ¡Hay flechas, hay flechas! ¡Sí, pero vaya! Yo creo que hay que fijarse bien... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡La hace pasado! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Huy, uy, 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 uy! ¡Hay ojo, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Más o menos las detectó! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Ay, ojo, sí! ¡Ven, calla, tío! ¡Fíjate bien en el suelo! ¡Oh! ¡Resquísimo vas, eh! ¡Oh! ¡Resquísimo, resquísimo! ¡Párate, párate, párate! Y no sé mal a dos... ¡Cuatro o cinco, tío! ¡Ah, qué va! ¡Hazme en caso, Housey, por Dios! ¡Hazme en caso! ¡Párate, eh! ¡Causo! ¡Hau, causo! Housey, perdón... La está muy fuerte, ¿no? Se me ha ido pa'l laillo, le da jucho, pero se me ha ido pa'l laillo ¡Ay! ¡Fu! Me cao en todo ¡Casco! Si le das muy fuerte, vas a la de arriba, eh ¿Eh? ¡Párate! Aquí no lo entiendo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Párate! ¡Ahí está! ¡Perfectísimo! ¡Ay, que voy pa'bajo! ¡Canasta! ¡Hay un hueco, eh! ¡Me caí yo por el hueco! ¡Cuidado, eh! Me he caído por el hueco, he hecho lo más difícil, tío ¡Hotia! ¡Dale al huevo a ver qué pasa! Yo estoy intentando cruzar ahí ¡Ahí está! ¡Sí, es que yo creo que los huevos son hackeos, eh! O algo así ¡Hotia! ¡Sí, yo creo que está bien! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Súper fácil este! ¡Hala! ¡Pá abajo! ¡Como sea troll, me cago en todo, eh! ¡Eh! 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 ¡Qué es troll! ¡Qué rata! ¡No está trolleando! ¡Qué jodas! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué asco por Dios la tubería! ¡Qué rabia! ¡El creador no solo es la, eh! ¡Qué rata es! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Esto es suerte, eh! ¡No te doce, tío! ¡No te doce! ¡Proturalmente o directa! ¿Cómo has hecho? ¡No, pero! ¡Tienes muchísima gracia, vamos a ver! Pero pasa que los mapas me odian ¡Brujería has hecho! ¡No es que tengo el gorrito de bruja, claro! ¡Yo tengo el de Sakura! ¡Ay! ¡Ahí, José! ¡Hijo de perra de Cristo! ¡He hecho hoyo directo, Madania! ¡Es como vuelo a las hackeadas, eh! ¡Oy! ¡Casi! Yo creo que es más fácil del otro lado, eh! ¡Sí! Pero da igual, ya me lo metió en 13x. ¡Acercate un poco más, hombre! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Cómo te reinició! ¿Y no te reinició ya? ¿En serio? ¡Qué asco! Vale, esto va a partir de esto un poco. Ahora está. ¡A ver! ¡Dale fuerte, hombre! ¡Hostia! Hola, José. ¿Qué hace? No sé. ¡MICRO! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡No te quería dar, no te quería dar! No, no sé. Quería dar un bombazo a la pared, a ver qué pasaba. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Que sí, que sí! ¡Oh, Dios! A lo mejor yo también pruebo. ¡Una pared! ¡Mierda! ¡Bueno, pues! ¿Y eso de aquí? ¡Mmm! ¡Vaya hackeo, eh! ¿Hay aquí detrás de la pared? ¡Digo, digo! ¡Mmm! ¡Asco! ¡Hostia! ¡Qué mal estamos jugando, tío! ¡Ay! ¡Mi tamarca sudo en el medio! ¡Asco! Estos clavos de aquí, no sé. Son muy sospechosos, eh. ¡Vaya! ¡Vaya por Dios! ¡Ojalá te vas a volar al lado, tú! ¡Ah! ¡Adiós, José! ¡Hola! ¡Várate! ¡Ay, estás apagado! ¡Bien, hombre! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Hola, tío! ¡Qué vergüenza! ¡El karma por empujarme! ¡Qué vergüenza! ¡Uy, esto! ¡Ey! La meta está muy lejos, eh. ¡Estamos callados, José! ¿Qué has visto? ¡Cuéntame! ¡Me he caído! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Ah, vale! ¡No! Creía que eso era otra meta, tío. ¿El qué? ¡Vaya hackeada! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es verdad! ¡Así me gusta! ¡Hackealo! ¡Hackealo, Hosey! ¡Hackealo! ¡Me he cagado con todo! ¡Muera que hackeada me, tío! ¡Madre mía! ¡¿Dónde está, Hosey? ¡Chao, chao, chao! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hombre! ¡Vaya hackeada, eh! Es como te he engañado, ¿no? Sí he perdido, sí he perdido. ¿Sabes que el hueco ese valía? ¿Te he engañado? ¡Ya, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia! Esto seguramente mira recto. ¡Rectísimo, rectísimo! ¡Ah! ¿Me empujas, por favor, compañero? ¡Venga, te empujo! ¡Qué rata! ¡Eh! ¡Eso es un 1! ¡Eso es un 1! ¡Sí! ¡No! ¡Qué asco, por Dios! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No, no! ¡Venga, vale! ¡Vaya, sí! ¡Harto un 20! ¡Esto es verdad fatal! ¡Qué asco, por Dios! ¡Vamos! ¡Ilumíname, camino! ¡Ilumíname! ¡Bien, hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡Júpiter! ¡Se me dan fatal estos, eh! ¡Ahí! ¡Se me dan que te cagas! ¡Para arriba, no es un poco! ¡Hostia! ¡Es enorme esto! ¿Al boquete sí que meterlo o no? ¿No? ¿A los barriles? ¿No supongo? ¡A los barriles, a los barriles! ¡Sí, sí! ¡Ah, vale! ¡Hostia, vale, Chai! Creo que todos estén en meta, ¿verdad? ¡No, todos no! ¡Hostia! Pues se ha acertado tú con el de estos. ¡Hostia, la primera! ¡Sin miedo, Jose! ¡Sin miedo! ¡Hostia! Te ha dado los barriles, ¿eh? ¡No, no me ha dado nada, eh! ¿No? Pues en mi cámara te ha dado. ¡Aquí hay otro huevo! No entiendo todos los huevos. Vale, en la madera no te puedes quedar, ¿eh? Hay que hacerlo... ¡Joder! Antes lo he hecho a la primera, pero así la fuerza, tío. ¡Mierda, la fuerza! No sé si es más fácil reiniciar. Es que... Es muy chungo esto, ¿eh? Yo ya llevo 8, ¿sabes? Tírate aquí mejor donde estoy yo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Me ha parado el palo! ¡Me ha parado el palo! ¡Si no entraba! ¡Hola, Jose! ¡Ah! ¿Te puedes quedar en la madera? ¡Ah! ¡Usted es verdad! ¡Te puedes quedar! ¡Usted, perdón, perdón! No me sabía. Pensaba que no, ¿eh? Sí, pero... Pero no te deja. Dale fuerte, Jose. ¡Ah! Ok, que no te dejan la madera, ¿ves? Saltas para atrás, ¿eh? Y si le... Bueno... ¡Ay, perfecto! Perfecto, te has quedado. ¡No! ¿Por qué le enigías? Estabas perfecto ahí. No, porque no puedo tirar de otra manera. Ahí delante no me deja tirar, nada, sí. Yo me quedaba ahí delante. Aquí, aquí, aquí. Aquí me quedo, ¿ya? Ahí, ahí sí. ¿20 golpes? ¿Has estado justo, eh? ¡Ay, qué asco! Sí, ya. ¡Sí, mire de ojo! Sí, hostia. ¡Madre de Dios! ¡Ay, esta rueda, tú! ¡Está maldita! ¡Ahora! Hostia, no he tirado. ¡Ahora! ¡Ay, por Dios, qué flojo! ¡No! ¡No, no me dais, no me dais, no me dais! ¿Hay turbos? ¡Ah! ¡Bueno! Voy a tirar con tú. Si pide el juego así. Hostia, vaya tronco te ha dado, eh. No, no me han dado, no me han dado nada ahora mismo. Mira, 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 no me he dado nada. ¿Cuatro como yo? ¡Qué suerte! Sí. ¡Ah, pero palito, palito! ¡Oh, bueno! ¡Me lo mola! ¡Bravo! ¡Oh, a mí no me han dado nada! ¡Qué asco, por Dios! Venga, pon otro mapa que no sea tan roto que esto, tío. Todos los mapas que... Habré ganado la guerra, pero he perdido la batalla. ¡Lo mando ni mucho porero! Así que bueno, chicos, hasta acá ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar mucho este vídeo dando un buen like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Activad la campanita para enterar el segundo vídeo. Compártelo con vuestros amigos y amigas. Y ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis mis otras redes sociales para decirme. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado un montón, que ha sido importante. ¡Y nos vemos, chicos! ¡Adiós!